Managua, Managua, el camino, Managua Managua, Managua, el camino, Managua, vamos saliendo, Managua, Managua Managua, Managua, el camino, Managua, Managua, Managua Managua, Managua, el camino, Trinidad, San Isidro, Seba, Codalío Managua, Managua, el camino, vamos a Managua Managua, 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 el camino, Trinidad, San Isidro, Seba, Codalío Managua, Managua, el camino, Trinidad, San Isidro, Seba, Codalío